...los ciudadanos del movimiento raigliano, que es una religión ovni que explica que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente, llamados Elohim, crearon toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. O sea, estamos hablando de gente superior o que está completamente tomada, ¿no? Fundada esta secta en el 74... Eso eliminaría, lo que nos afecta por ejemplo en toda la cosa, eliminaría toda la discusión sobre los transgénicos, porque ya sería todo manipulado, digamos. Sí, señor. Bueno, fundada por Claude Borijón, o Borijón, no sé cómo se pronuncia, más conocido como Rael. Esto sigue vigente y los raelianos, que creen que los humanos fueron clonados, o seres clonados, hace 25.000 años, están haciendo movimientos políticos. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Iniciaron gestiones frente al gobierno de Portugal para instalar una embajada extraterrestre en ese país. Ya rechazaron la propuesta, porque claro, esto no es el primer pelotazo, no es que fueron a Portugal, ¿no? Ya fueron a Estados Unidos, los escupieron, Canadá para afuera, Brasil, Francia, Israel y Perú, y ahora apelan a la consideración de Portugal como país amigo. Piden que se les cedan... Es insólito también, ¿no? Cuatro kilómetros cuadrados de formas gratuitas para poner en pie una embajada de Elohims, los extraterrestres que ocupan el centro de esta doctrina fundada por este francés. En Portugal se calcula que unas 15.000 personas practican este excéntrico culto, y el proyecto tiene un costo barato, ¿no? Sale apenas a hacerlo 40 millones de euros que sale de la tarasca de los seguidores, que también ponen dinero, ¿no? Se prevé la construcción de una plataforma de aterrizaje de ovnis con 14 metros de diámetro. Un omnipuerto, como quería... Exacto, nuestro amigo. Muy bien alto. Y la propia sed ya tendría aspecto de objeto volador no identificado, ¿no? Igual te voy a decir una cosa. En realidad, ¿qué diferencia hay con las religiones que explican el... Que no le creemos del todo todavía. Por eso, en realidad, es otra explicación de dónde... Esto sostiene que... Los raílianos sostienen que Mahoma, Jesucristo y Buda eran extraterrestres. Ah, por ejemplo, ¿no? Se sustentan en sus creencias en que los seres humanos fueron clonados por científicos extraterrestres de la especie Elohim hace 25.000 años, y de acuerdo al dogma, los alienígenas volverán a la Tierra de acuerdo con sus cálculos... Segunda pelota especial. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños de un año, Jorge? ¿Y es tú? ¿Lindo aniversario? Bien, bien, bien. El tiempo ayudó, me gusta. El tiempo no es que ayudó, pero se sostuvo, fue más de lo que esperábamos. Recordemos que ayer hablamos... Pero ayudó, ¿no? No, 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 claro. Pero no era una noche espectacular de diciembre. Tampoco. Pero está, para lo que era, para como venía a la mano, fue un éxito que no lloviera. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho, viejo. Pero quiero saber qué espectáculos para niños hubo. ¿Espectáculos? ¿Pero qué te creen que era? Bueno, espectáculos no, capaz que me excedí un poco. ¿Qué hice? ¿No era la fiesta a la X de niños? ¿Shows en mucho comer? No, hubo... Aquel abracito. Era aquel abracito, era aquel abracito. ¿Show es muy grande también, no? ¿Show también? No, pero mirá, la verdad hubo un despliegue... ¿Qué números? ¿Hubo números también dicho para esto? Sí. ¿Pero metes números? ¿El concepto de números? No, hay plural, es todo singular. Claro. ¿Qué animación para niños? El número artístico es mucho mejor, Mare. Hugo, mirá, cuando llegué a casa ayer, la verdad que la producción de Chochilandia fue excepcional. ¿Vos robaste Jorge o ayudaste nadie? No, en algunas cosas ayudé, pero la verdad, la responsabilidad, el mérito, el premio, quien debe dar el discurso cuando recibe el premio... Hizo todo ella, claro. Es ella. Porque aparte, Chochilandia labura con niñas, entonces ya juna, como es el tema. Está empapagando y se me ayudó. No, se vivió con mucha intensidad la previa, aparte. Sí. Mucha intensidad. Con todo el tema climatológico y claro. Climatológico hubo momentos de crisis, hubo momentos de crisis. No la noté, voy muy estresada ayer cuando la vi, porque yo la vi de tarde acá en la radio. Estaba fenómeno. No, bien de bien. Pero claro, como nosotros teníamos todo planificado para ser en un lugar abierto, la lluvia es que... Conspira. Se pensó en algún momento hasta de suspender y postergar. ¿Se alquiló el lugar o fue en tu casa? Al final fue en casa. En casa. Lo que pasa es que quisimos buscar, claro, estas fechas, si no contratás con anticipación. Bueno, y te salió bien porque te ahorraste la guita del lugar. Sí, te ahorraste la guita del lugar, sí, sí. Del salón, ¿no? Del salón, claro. No sale barato alquilar un salón. No, por lo menos. Bueno, y... Y está bien, Jorge, porque es la ventaja de tener una casa con jardín. Hay que aprovecharlo para esas situaciones. A mí me gusta también que sean casas distintas. Pero la verdad, después decís, esta gente que tiene los salones, ya está, tiene la gimnasia y te soluciona todos los problemas, ¿no? Sí. No hay que limpiar nada. Te vas de ahí, vas a tu casa y es como que no, lo ha pasado. Capaz que lo bueno de hacerlo en tu casa es que lo haces en tu casa, te ahorras el salón, pero podés contratar animadores. ¿Lo hicieron? Claro, claro. Entonces te voy a decir, seguí ayer y había una decoración de primer nivel. Ajá, primer mundo. Viste que entré en la tele, por ejemplo, había un video que armé hecho Chilandia de Florencia, el nacimiento, algunas fotos. Qué crack. Con la nena no llora y la música de... La canción de Cuarteto e Imágenes. Imágenes y después con la de... Verás que pronto llegará el día. ¿Canciones? Sí, ¿viste lo que te digo? Y tu hijo tiene la oportunidad de que... No, no. De que el abuelo se levanta en vivo. De que el abuelo haga eso y no le cantó. Yo no te puse, ojalá lo esté escuchando el abuelo materno. Gonzalo, claro, claro. Sí, y este... Pero era una instrumental, que hay una versión instrumental de un disco que está muy bueno, te lo voy a recomendar para tu niño. Ah, el de Fabián Marquisio. O el de Gustavo Ripa. Creo que es el de Ripa. Ah, sí. Que son todos con guitarras. Calma, se llama. Exacto, es. Creo que era ese... Tremendo disco. Tremendo. Tremendo disco. Es el disco que le regaló... Mira, escúchate. Está con Gonzalo cantando. Ese disco... El último de Gustavo... ¿Esto es que es un casete? El último de Gustavo Ripa, que creo que es el que se llama Más Calma. Es el que le regaló el flamante embajador en el Vaticano al Papa Francisco. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y... Y entonces, entrase ahí a la derecha imágenes, un sinfín ahí de imágenes de la Otis. Después mucho... Había globos, obviamente. Había... ¿Cómo se llama esto? Que son triángulos. Me suena... Está colgado ahí, que son como... ¿Cómo se dice? Guirnaldas, ¿no? A ver, a ver... Banderines. Banderines. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Bander, ¿no pudiste decir Banderines? No me acordaba. Banderines. Y después, había como lugares para que la gente sentara. Y estaba... Había una barra que podía pedir tragos o... Qué lindo. No, un nivel. Con escabio, ¿no? Sí, había escabio, pero yo no tomé nada. Bebidas espirituosas. Pero no se tomó mucho, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Se tomó a discreción, tranquilo. No, a discreción es cuando se toma mucho. No, cuando se toma mucho, sin límite. No, se tomó discretamente, quise decir. Esta es la versión del tema de Mateo y Buscaglia en el disco de Ripa. Después había unos muchachos que hacían pizzas. Ah, eso es fundamental. Y unas sorpresitas espectaculares que consiguió, que me las regaló Claudia Fernández, en realidad. Viste que ellas tanto... que eran como unas latitas impresionables. Ah, no sabía que se dedicaba a eso. No, no ella. Ella tenía contacto. Ajá. Y este... ¿Y hubo piñata, Jorge? Hubo piñata, por supuesto. Y hubo un gran debate si la piñata iba antes o después de la torta, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste? Hubo torta. Cuatro tortas, Mariano. ¿Cuántas almas había? No, no, no era... Seríamos... 60 en total, contando niños, todo. ¿Y a qué hora terminó todo? No, 12 de la noche se había terminado. Una fiesta infantil, realmente. Mucha torta me encantó. Porque la madre de Victoria es gran cocinera, ¿viste? Y buena repostera. Muy buena repostera, entonces... ¿Vas a comer torta hasta marzo? Yo no como torta, aparte. ¿Y no sobró mucho? Sobró, sobró. Porque siempre sobró. Y sí, cinco tortas. ¿No sobró mucho de la torta? No, no. ¿Y del chocolate tampoco? El chocolate sí, la torta no. Me gusta la torta alfajor, no otras. Y después, la verdad, unos animadores, que no recuerdo el nombre tampoco de... Muy bien los tipos de la... Hay que tener... Toda la onda. Muy buena onda y hay que tener capacidad para eso. Y logran una sintonía con los niños. Ellos llegan, les llegan a los nenes, los tuvieron ahí. Saben organizar. Tienen los piques y sí sufrir. Yo me acuerdo que yo cuando estudié Educación Física me contrataron con mi amigo Maximiliano Musio. El Maximusio, sí. A ir a la cosa y salimos destrozados. ¿Con niños? Sí, a mí me... No logramos generar ese vínculo con los niños en ningún momento. Y recuerdo que habíamos llevado cosas del instituto, clavas para hacer unos juegos. Las tiraban. No logramos. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Pero cobraron por eso, ¿no? Sí, que no quisimos cobrar. Que nos pagaron igual, pero... La gran tío Aldo en su debut. Porque fue tan terrible nuestra actuación que, o sea, nos sentamos, me acuerdo que él tenía una miraría y quedamos como shockeados. Yo me acuerdo, o sea, yo le ayudé a arrancar esa miraría un par de veces. Quedamos shockeados, quedamos ahí, quedamos... ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Y a tal punto de cuestionarse él. Yo, yo... Si era la carrera que... Fue tan terrible. Los niños... Lo que pasa es que el niño percibe la inseguridad. la persigue y ahí cuando ve tu debilidad es más que ver la nena, la cumpleañera la que cumplía uno disfrutó de alguno de esos eventos porque siempre se dice que los padres gastan bastante pero el cumpleañero de uno no entiende mucho disfrutó hasta que en un momento le vino sueño ella se cuesta más temprano pero muy bien, muy bonita vestida con brochecito, vestidito y un niño de un año por ejemplo le da bola a un payaso no eran payasos estos, eran animadores que aparte después armaban un teatrita y yo los veía de rato y la nena de uno se colgaba con esas actividades que le metían cosas de color, de títer la nena de uno le podés decir Florencia Florencia, claro, pero para que la gente sepa que era un cumpleaños de un año el cumpleaños porque ya si tienen dos, de dos para arriba es otra historia tarjetitas, Jorge, ahora que está muy de moda todas estas cuestiones de merchandising bueno, eso que te digo, las sopresitas eran unas latitas ah, pero eran cosas de... salados con nombres ahora no sé si estará escuchando el Yosiriana porque necesito saber el nombre para que te mande ¿eh? para que te mande ahí el nombre porque no me acuerdo como era pero eran... se hacen imanes, ahogu claro, esto eran como unas latitas reproductivas que hacían Florencia todo un color espectacular así que fue una... se cantó... éxito 2015 se puede decir ¿cree que tenía una cosa? éxito 2015 para mi gusto demasiado nivel el cumpleaños mucho nivel ah, mirá hay que mantener, Jorge, nomás mucho nivel estamos hablando que esa nena es la hija de un hombre que está del otro lado hace un par de años un empresario no solamente es figura de la televisión sino que es productor me da que esas cosas también te dan estatus claro, claro ahí sacó la bebida de canjerola ¿no? la barra es la de 20... la barra de 20... la gente... oh, no puede tener tanta malicia dejásela pasada por lo menos el cumpleaños y la hija dejásela pasada claro es que la tiré sin pensar que fuera es la de 20... como esa tarde había... ayer grabamos lo vi y le dije ¿qué es tarde? y... ¿cómo no? le arreglé a los muchachos ahí no iba a haber barra fue el último momento pero la barra era para los adultos aparte no, no, porque había jugos porque esos ya te arman también para los niños jugos, licuados, limonadas mucho para mí la verdad muy bien pero demasiado nivel para mí mirá ¿ustedes se acuerdan? faltó un poco de barro igual no, pero está si lo pasó bien la nena y la familia ya está Jorge, acá escribió ¿alguien puede ser sweet deco? creo que sí sweet de dulce sí, sí, sí o de casa de masaje sweet deco ahí llegó información a tu mesa de noticias ¿está escuchando, Chochi? no, no está escuchando justo hoy no está escuchando no te pongas y algo una pregunta clave del cumpleaños que es el momento que a mí me da más vergüenza y casi que me invita a retirar porque vieron que los niños el momento de mayor psicosis que tienen es en la soplada de velas sobre todo de los más grandes sitios hasta los 4 o 5 que piden cantar 36 veces el cumpleaños y ahora se ha puesto de moda algo nefasto que es cantar el cumpleaños con sonidos animales ¿verdad? no, no, no no, nunca lo oyes ah, nunca escuchaste el guau 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 que guau 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 no, no, no ¿en serio? sabes que a mí me broto de tal forma que no puedo estar presente en el lugar pero aparte hay otros animales también se cantan gatos no, no es terrible es terrible igual obviamente centrado en las dos principales mascotas perro y gato ¿no? o sea habitualmente se arranca por el guau y después el guau yo ahí no puedo estar presente pero sabes que yo he ido a cumpleaños infantiles no mucho pero para Pablo cumpleaños infantiles ¿qué querés? no es para buscar algo es algo que tendría que haber una ley que lo prohibiera guau 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 vamos con el gato guau 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 pero los niños hicieron ayer no, no, no bueno es un momento más de incomodidad similar a lo que pasaba antes que era cuando el niño se le quería inculcar otro idioma por ejemplo por una vocación que tuviera y si iba a un tiquito con inglés era vamos a cantar inglés y la familia ahí siempre renguea porque saben el 15% del idioma y si es otro idioma que no sea el inglés peor tipo francés italiano alemán que hay dos que lo saben sí todo para que el nene sople de vuelta para agarrar lo que sepa alemán en un cumpleaños tiene que tener una liga bárbara sí, obvio a ver en alemán ¿cuánta gente sabe alemán bueno, está el colegio alemán claro bueno, ayer había una que sabía alemán o por lo menos dos por lo menos que sabían alemán que eran este que iban al colegio calculo que si iban al colegio sabían alemán ¿no? es probable, sí vacaciones capaz que no perfecto pero sí se ganó el gallego Salgueiro sí, un abrazo gallego Salgueiro gran locutor gran valor durante mucho tiempo la voz de Yame ¿verdad? es la figura de Yame claro, claro pero es como que se instaló como la voz de Yame porque aparte es la cara de Yame perdón el gallego Salgueiro que es gran profesional y que es integrante de la comisión de vecinos de Punta Colorado ¿verdad? el veranea en Punta Colorado veranea no va todo el año vive, claro todo el año no sé si vive pero va por lo menos miti miti le mando un abrazo che, y para Jorge Tío muy contento el cumpleaños un año uno ahí está más ¿sabés lo que pasa? uno está en una actitud más de no tanto de disfrute sino de recepción de recepción bueno, por eso cómo está que sí que haces cómo andaba mucha gente perfecto ¿qué tanta responsabilidad asumiste a la hora de la piñata? porque ahí el padre tiene que ser el que la levanta yo soy el encargado la piñata bien, bien la levantaste y la tenía sostenida mientras los niños ¿y la piñata armada en casa o comprada hecha allá? comprada todo nivel todo la cosa pero ¿se sigue haciendo en casa la piñata? sí, claro y garantizás lo que va dentro antes la hacíamos siempre no, no lo que pasa es que lo que se compró una pinta de cara se compra todo hecho el coso lo rellenás, claro ah, bien, bien mucho papel picado mucho papel picado cuatro caramelos y otra cosa mariposa ¿qué cosas tiene hoy una piñata? ¿cambió o más o menos se sostiene en el tiempo? chupetines, caramelo algún juguetito de plástico de repente algún juguetito tonterías chucherías los niños pero los niños lo valoran mucho teniendo un momento el de la piñata por ejemplo la intemperie patio ponele y esas parejas donde no hay mucha concordancia opinión esas parejas en las que hay diferencias en todo claro que el padre le ponga mucho papel picado finito y que haya mucho viento y se cague todo el patio yo te dije jorge no pongas tanto papel es lo que es esto ahora anda limpiado ¿sabes que cuando me decís eso recuerdo la canción siempre están de acuerdo de los ocho de mojo que cuenta a las claras es increíble esa canción nunca están de acuerdo yo la puta madre siempre están de acuerdo pero en realidad nunca están de acuerdo ¿cómo podés citar como fuente de los ocho de mojo si estoy bien despierto seguro que está dormida yo soy la llegada ella es la salida siempre están de acuerdo que linda canción sacalo porque me hace acordar a Campil y me hace daño para 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 están de acuerdo son ejemplos toda hora están de acuerdo se nota cuando los ríos no lloran y tengo calor apuesto que estamos este tema vale el show de los ocho de mojo quiero decir una cosa de los ocho muy linda canción quiero decir una cosa de los ocho de mojo en el cumpleaños de mi amigo Marcelo Bessio en 40 años le llevamos el regalo de los ocho de mojo la rompieron ¿no? la clavan la sacan del estadio es jugar y cobrar son los fatales a nivel moderno arrancan con las cantarolas y hace click la fiesta tengo un amigo obviamente tiene que ser gente que le guste la fiesta tengo un amigo que me dijo que fue de los puntos más altos el punto más alto arrancan y la sin micrófono sin nada pumba gol gol ¿sabes que me enteré de los ocho de mojo como decían hay dos agrupaciones por el tema de derechos en el medio fueron los estos ocho fueron los de la foria los que no están con el abrojo los que defendían Campilio ahí va sí sí pero saben que hay una agrupación que tiene un no un problema para ellos una bendición o una solución hace una semana fiesta de movie fin de año y estaba anunciado el cuarteto del amor sí y entran los saludan ahí y cuando pasan llegan pero estos no son claro pero renovaron está fútbol limpieza ¿qué pasó? y ahí uno empieza a buscar y está el éxito del cuarteto que ya se internacionalizó han abierto no sé si se abrieron los sucursales o han viajado han viajado sí pero aparte de ir a Barcelona capaz que ya hay una agrupación española capaz que les paga un patrocinio no sé cómo es el sistema pero hay cuatro o cinco cuartetos del amor funcionando es una gran idea yo dije qué lástima pero se lo merecen esos muchachos no es claro un agurante esa morir un agurante y buena onda buena gente re crack también había mucha la admiré y dije qué pena que yo no pueda ponerle capello y lentes a alguien a otro y vos haciendo las facturas de tu casa eres por dos y no tenés más a ponernos en frente no porque seguramente el alumno supervelozmente hay que jugar la chacrita tío Taldo le pone después segunda pelota especial el misterio de Cándido Godoy el pueblo con más gemelos del mundo o el hongo que provoca orgasmos a las mujeres vamos con el hongo vamos con el hongo sí el hongo es divertido yo me toquí en este programa porque yo hubiera hablado de los gemelos los gemelos lindos este programa sigue pensando en la en la cosa no lo tiene entre ceja y ceja vamos con esto vamos con el hongo crece en caminos de Hawái bien ¿sabías? sí y aunque lleva mil años ahí recién ahora los científicos descubrieron sus potentes efectos el efecto es en los hombres es una es una narración de Aureliano Follett para que haya cambiado de tema quiere decir que me das por ganar no, no, no que la perdiste que la recontra perdiste y te estás hundiendo y no quiero que te sigas enterrando en el pozo antes de que te escuche un hongo milagroso provoca orgasmos a las mujeres al apenas olerlo esto lo informa The Independent oleme el hongo sería su titular tremendo pero por qué entonces en el encabezado decía que ayuda a los hombres que lo ponen en el bolsillo porque ayuda a los hombres porque le dan eso y la mujer logra el orgasmo la mujer ya vive que lo puede comer sola comprar en la farmacia ya está no precisa ni el hombre es una picaria es una afroicía lo tenemos en la zorapa si no tiene nombre oficial todavía pero desde hace tiempo llama la atención de los científicos ya que altera todo lo que se creía saber acerca de este aspecto sensitivo de la naturaleza humana y la conclusión a la que llegaron los autores de este experimento es que los compuestos en las esporas del hongo son similares a los neurotransmados transmisores que se activan en el cerebro durante el encuentro sexual y está creciendo en caminos de lava en Hawái o sea crece ahí en los volcanes en Hawái ¿por qué han sido afortunados? ¿por qué fíjate vos Hawái? tienes de todo o sea ya la naturaleza lo de todo con un paisaje igual con un tsunami sí todo pero ahí y aparte tremendo paisaje tremendo mar olas y no están yo que sé recontra alejados en el culo del mundo que la civilización ni ha llegado que están frente a la cuota un imperio y ahora esto ha bajado mucho el turismo hacia Hawái ¿por qué? esto es una suposición mía es la tierra es la tierra de Obama para mí que creció desde que Barack Obama no, pero ¿sabes qué pasa? en el inconsciente colectivo por ejemplo en los 80 Hawái para mí es un destino turístico retro de los 80 ¿sabes qué? no tanto como pasa en México con Acapulco no es el puerto como era la de Puerto Vallarta donde había cruzado el amor claro no, y Acapulco es una muestra Acapulco y Hawái Acapulco tiene pinta de ser el típico balneario que en los 70 era lo máximo lo ves en los edificios pero la gente hablaba o sea, no hablaba de Croacia claro de la Polinesia se te vas a Hawái de Tailandia como se habla Acapulco o Hawái no, pero para mí Acapulco estuve en Acapulco yo también estuve en Acapulco hace unos años con el programa y era era como una se ve que en su momento fue la gran ciudad sé que estaba en otra, ¿no? lo que acabo de decir dije exactamente lo mismo pero quiero confirmarte estando ahí estuve ahí creo que estaba pendiente mucho edificio de mucho con poco público poca gente, ¿verdad? confirma lo que decía María aportaste tanto pero con Hawái no tanto porque para mí sigue yendo a la gente a Hawái y te digo desde que Barack Obama es presidente de Estados Unidos para mí volvió a alzar a Hawái como destino turístico porque es la tierra de Barack Obama para mí Hawái tuvo un pico en los 80 con algunas series que lo tuvieron como protagonistas y con la apertura del Hawái 5 Cerro en el cerro el Hawái 5 Cerro fue un pico y el bronceador Hawái Antrópico la camisa hawaiera que algunos del equipo tienen yo la usé ahora Jorge, por ejemplo la chanqueta la chanqueta, claro una roja con flores blancas extrema bueno, el hongo este crece en caminos de lava entre los volcanes de Hawái y son caminos de lava de 600 a 1000 años esto lo señala la misma publicación británica que es El Independiente es un hongo de color naranja brillante que aparentemente puede inducir orgasmos espontáneos en las mujeres solo en las mujeres que llegan a oler el aroma que despide solo oliéndolo los primeros en documentar estos hechos fueron dos científicos John Halliday y Noah Sowell que destacaron el hongo como un como un potente afrodisía con revistas de investigación médica nada querían esta chanchada bueno es interesante acá dicen que bueno para colgárselo en el ombligo mientras ella repaso segunda pelota bueno muy bien como te fue con el gato Gaudio estuvo más que interesante la verdad que es un tipo muy fácil de entrevistar porque es es tirarle preguntas para que hable como que le chupa todo un huevo parece claro es muy sincero un tipo muy transparente que vive contando cosas jugosas de su carrera y de su vida este protagonista de una final épica en Roland Garros te cuenta cosas de ese partido contra Coria contra Coria que era su archirrival y él no lo bancaba yo a Coria mucho bueno él reconoce no yo también yo sería hinchado por Gaudio porque Coria era el claro favorito y él te dice yo lo único que deseaba era una escoria bueno yo soñaba con ganar Roland Garros no están pegando mis chistes no horrible yo toda la vida soñé con ganar Roland Garros decía Gaudio este y ese año me tenía fe pero claro lo único que deseaba era no cruzarme con un argentino no quería no quería que hubiese un condimento extra tenis en la cancha y mucho menos con el tipo que odiaba que era Coria que me venía ganando últimamente nos odiábamos con Coria estaba todo mal y llega el día de la final y le vino como un pánico a Gaudio estaba 6-0-5-1 estaba perdiendo en la final si si estaba por goleadas y el que gana 3 gana aparte claro claro pasa por al lado de su entrenador habías ganado solo un game Mariano bien Jorge pasa por al lado de Franco Davin que era su entrenador y le dice voy a ser el finalista de Roland Garros que se va más rápido en la historia que rebeldía está cagando a pal y él decía yo le digo porque te la veías perdida me la veía casi perdida pero igual nunca perdí la fe porque yo sabía que en algún momento Coria iba a tener miedo de ganar porque es muy difícil ganar es mucho más difícil o sea te da mucho miedo ganar te da mucho más miedo ganar que perder a mí también me iba a dar miedo ganar cuando tuviera chance da miedo ganar un título entonces yo tenía que esperar ese momento cuando él tuviera temor de ser campeón de Roland Garros y dice lo empezó a tener en el tercer set lo que pasa que que se entró a calambrar es re mental el tenis al ser individual aparte el brazo más corto más largo y Coria se empieza viste como hablo te hablo el tenis impresionante Coria se empieza a calambrar pero claro Gaudio sospechaba porque hacía dos meses que se habían agarrado a piñazos en un torneo en Alemania donde Coria a calambrado le ganó un partido porque hay tenistas que fingen lesiones para desconcentrar al rival entonces está se acalambró supuestamente dice ahora yo nunca en mi vida pude jugar tres sets a calambrado él jugó hasta el final a calambrado pero que hizo Coria en ese partido se acalambra pierde el tercer set y el cuarto se lo entrega a Gaudio se lo entrega lo juega así nomás para reservar energía para el quinto una final sí pues se sentía mal no está como lo arrancó perdiendo se lo entregó y en el quinto se entra a recuperar y tiene dos match points Coria para ganar el partido para ganar el partido este animal se los levanta y gana en el momento se te viene todo toda la vida toda la vida te pasa por la cabeza con los match points en contra y mucho más cuando te des el match points por todo todo familia a mi me pasa cuando el otro día gané un partido de truco con un amigo también 37 le decía ahí recuerdo mis padres todo lo que hicieron por medio de chicos que lindo y tal lo que dice lo único que pensé y después cuando tuve el match point yo pensé y dije yo no quiero ser como esos giles que tienen un match point para ganar un campeonato importante y no arriesgan y tiran para meterla y esperan a que erre el rival no 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 yo acá va a ser a matar o morir y arriesgo gano o pierdo arriesgó le hizo el punto y después a mi me parece muy injusto a la vida porque lo que yo sentí en el momento que tiré la raqueta al aire porque era campeón de Roland Garros no puede ser que lo sientan pocas personas yo le deseo a todos en su trabajo y en su vida que algún día sientan lo que es la gloria tocar el cielo con las manos la llegada al hotel el loco frenó a toda la familia cuando clasificó a la final lo llaman de Buenos Aires de Adrogué que es donde vivía casi toda su familia y dice bueno sacamos 25 pasajes para ir a París a verte madre padre amigos novia hermanos 25 pasajes ¿cómo? sí sí y digo no 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 por favor no vengan pero no solo por la cábala porque que vengan 25 integrantes de tu familia a verte una final te desconcentra les tenés que dar bola tenés que ir a comer con ellos un día no se me dice está tu mamá en París que te va a ver ¿cómo voy a decirle no no te puedo ver mamá hasta después de la final? si iba mi madre yo la tenía que ver tenía que dar pelote llamé a la agencia de viajes yo y dije por favor cancelale los 25 viajes nadie me viene a ver a la final nadie y él desde París le canceló el viaje a todos sus allegados no había nadie de la familia y después termina la verdad me hubiera encantado que me vieran campeón de Roland Garros allá pero está agradezco que no haya nido porque capaz que me desconcentraba y después la vio llorar gran ganador de minas bueno muy ahora te cuento una vez muy gracia gran ganador de minas aparte tiene facha aparte de la forma de hacer eso y dice está lo más dos cosas me hicieron emocionar mucho una vez que llego al vestuario después de todo copa llamo a mi mamá y mi madre que nunca fue muy expresiva nunca en la vida me dijo te quiero ni nada menos a mí capaz que a mis hermanos más que a mí y se puso a llorar mi mamá mi mamá llorando porque yo había hecho algo bueno por la vida claro campeón de Roland Garros eso me mató y después llegar al hotel en París a la una de la mañana y que estén todos los empleados del hotel esperándome con música alta y festejando porque claro ese hotel era mi casa hacía un mes y la gente me quería en el hotel y te dice los empleados del hotel algunos se tenían que ir para la casa y lo esperaron porque era el campeón hubo como una mini fiesta ahí con los empleados del hotel y su entrenador básicamente el tenis es así no sos amigo ni los otros argentinos son rivales tuyos si, si, si mucha soledad esas cosas de los deportes individuales para los festejos también son una cagada y después el premio no lo reparten no se lo quedan todos claro si, igual es como que sos una empresa yo ya era muy joven y me sentí a una empresa que le tenía que pagar a un entrenador que me había dado órdenes y me ha retado pagaba sueldo a él proveedor físico sponsor todo eso es como que sintió mucho esa presencia así como vivir la gloria en ese momento debe ser muy fuerte la contracara es eso lo sabes a que lo asocié y ya sigue tu anécdota enseguida me acordé de Julio Boca cuando se despide en la 9 de julio creo que es bailando para 300.000 personas que dice que termina adrenalina al mango éxtasis y se va a la casa y a una hora de eso estaba solo solo en la casa lo contó acá en segunda pelota que se fue a comprar el choripán que bajó al carrito y se clavó un choror y decís vos así como debe ser un éxtasis y lo otro debe ser impactante debe ser un silencio que te aprieta un poco no podés compartir con nadie pero aparte sobre todo con el retiro porque el tipo llegó a la cúspide 300.000 personas bailó pero después qué mierda más gente gaude si no hubiera sido en ese hotel porque lo querían era un entrenador mano a mano cenando no había dejado que fuera su familia cuando tenés esas alegrías me parece aunque estés con uno solo no la podés pasar mal y no pero claro te gustaría que estén los muchachos o la familia pero está igual y para esta gente yo creo que con gente para festejar para esta gente lo que cambia después es llegar a Buenos Aires porque aparte en Argentina los campeones del mundo cuando llegan son estrella de rock le pasó a Gaudio le pasó a Maravilla ¿se acuerdan lo que fue Maravilla Martínez el boom que hubo? y él antes de ese Roland Garros era uno de los mejores tenistas argentinos pero ni siquiera era el mejor el mejor era Coria después estaban al bandiano Coria que después de esa final desapareció no, pero igual no tanto Coria ganó un par de títulos después pero claro lo traumó para toda la vida esa final y él sería el número 3 de Argentina más o menos en ese Roland Garros y llegó y pasó a ser una popstar no sabes lo que era que a veces si iba en un auto para un lugar tenía que cambiar de auto porque me estaban siguiendo fotógrafos gente me enteraba de que mi madre iba a la peluquería y le terminaba contando a todas las de la peluquería lo que hacía yo con quien había salido de noche con quien estaba saliendo si tenía novio yo le decía vos mamá por favor no cuentes de mi vida y me preguntan Gastón le contaba a todo el mundo bueno aprovechaste el éxito con las mujeres hice eso pero pasa que las mujeres son terribles cuando sos campeón tenés éxito plata pero aparte colaboró que tenés facha pero eso no les importa no les importa nada la facha es lo que menos importa claro me quise decir que si hubiera sido un vagarto campeón de Roland Garros era Brad Pitt igual más o menos minas que no le daban la hora que pasaron a a desearlo se terminó noviando con la Cluster Boer después de Roland Garros ah después fue después claro claro y el loco el loco siempre cuenta en lo ha contado en varios honestidad brutal sí 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 no le importa nada él ha contado en varias entrevistas que la peor derrota de su carrera fue un 6-0-6-0 que se comió con Federer en el Master 1000 de Shanghai ese mismo año 2004 pero cerca de fin de año que era porque lo llamaron de una radio para hacer una entrevista de noche y le dicen ¿cómo estás Gastón? y le dicen esto es increíble las sábanas tienen mi nombre Gastón Gaudio sábana las almohadas todo y yo le digo eso te lo llevé aprovechaste para llevártelo no ni lo valorás no me lo llevé para casa y yo en la radio cuento y el loco en la radio contaba que yo voy a estar 20 días 25 días las sábanas con mi nombre Gastón Gaudio y él en varias entrevistas contó que ese día le preguntan ¿y cómo está de mujeres? ¿hay gejas? todo ahí en Shanghai sí, todo no falta nada y estaba escuchando su novia Marcela Klosterboer que se puso muy celosa se recalentó escuchando Continental a las 6 de la noche capaz que era una FM y lo llamó para putearlo todo y ese día estuvo hasta las 3 de la mañana discutiendo por teléfono con su novia cortó y de la angustia no pudo dormir bien y al otro día de mañana jugaba con Roger 6-0-6-0 igual es medio como frágil mentalmente bueno, claro tiene ese tema y dice pero ¿sabes qué? yo durante mucho tiempo dije que mi peor derrota había sido esa 6-0-6-0 pero fue con Federer en realidad mis peores derrotas fueron una con Ramírez Hidalgo en Chile en una ATP que me pasó por arriba en un momento que yo ya estaba desmotivado y otra el día que perdí cerca de mi retiro el día que perdí cerca de mi retiro con perdón no quiero quedar como un agrandado pero el día que perdí con Carlos Verloc fue de las peores derrotas de mi vida porque yo había dicho el día que pierda con Verloc me tengo que retirar así la gente lloraba de la risa pero Verloc es tenista de Copa Davis si estuvo un cuarto de hora cuando ganó un quinto punto de Davis en Argentina y ganó un torneo ATP fue número 30 del mundo por ahí pero tal con mucha sinceridad yo no podía perder con Verloc y el día que Verloc y me ganó bien segunda pelota especial voy a comentar algo que leí recién y me sorprendió por su posición en este ranking que la verdad no traía hacía medio año más o menos y por los otros nombres la revista People trajiste un ranking y cuánto hacía no traía uno por eso seis meses más o menos la revista People publicó la lista de las diez mujeres más bellas de este año 2015 en lo que va de 2015 se mataron los de People pero no de 2015 ah 2015 bien si pero igual tienes razón Diego cuánto puede cambiar de un año al otro bueno cómo no va variando aparecen las nuevas aparecen nuevas nuevas carnes y sabes qué la protagonista de Gravedad y de mi simpatía y de otras películas con 50 años encabeza el ranking como la más linda Sandra Bullock fue nombrada hoy la mujer más bella de 2015 por la revista People que se rindió a la naturalidad y la seguridad en sí misma que la actriz estadounidense se desprende se desprende a los 50 ¿sabés lo que pasa? no conocen a Chochi lo que pasa bueno y es más joven ella sorprendida y agradecida dice la nota de People aseguró ah no no en otro lado esto fue no sé en dónde fue aseguró en una entrevista ah no perdón perdón no 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 esto lo envía la agencia Reuters y estas son declaraciones de ella a la revista agradeciendo dijo que la mujer más bella del mundo es la que protege y apoya a otras mujeres y las mujeres más importantes de mi vida son las de mi familia estas fueron las declaraciones de ella a la revista People que la llamó para informarle que era la mujer más linda en la actualidad una declaración digna de Chochilandia con un casé puesta increíble y de Chochilandia era la declaración y ¿sabés lo que me sorprendió? el resto del ranking el resto del top 10 me impactó para mí el primer puesto esto me sorprende no pero por lo menos a esta la conozco a mí lo que me impacta es que a las otras 9 no las conozco ¿en serio? y a ver yo sigo mirando cine claro no miro Tele Yankee pero ¿qué lo parió? ¿cómo cambia todo? porque aparece una mina que es referente como ella Sandra Ulock hiper conocida por nosotros y las otras para mí son ilustres desconocidas puesto número 2 Gigi Hadid no tengo ni idea no tengo ni idea yo te voy a ir mostrando fotos de las chicas Gigi Hadid ahí está esta rubiesita pero esta es la número 2 más linda del mundo sí me parece que es linda mirá que está ahí sin producción y es muy bonita sí y a lo menos Pintos está que tiene más cultura estadounidense y de redes sociales también en internet que nos asesore Gigi Hadid no sabemos quién es nunca la vi en ninguna ahora después googleamos número 3 Anamá Ferreira Tarají Genzo Anamá ¿te acuerdas? es Anamá Ferreira y me da bien en detalle para que la gente imagine de qué viene una Anamá Ferreira 20 años menos podría ser la hija de Anamá la hija de Anamá te la llevo mucho gusto Tarají Tarají no Tarají pero cuántos años tiene esa señora no la conoce no 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 hay número 4 Megan Trainor ¿quién es Megan Trainor? yo qué sé porque están en los dos rankings que encontré están los nombres no pero no están van por otro lado número 5 creo que la belleza interior Laverne Cox número 5 no me gustó tampoco para cómo se llama Laverne Cox vos sabés algo de inglés mariano algo mirando la cara de esa mujer y el apellido que tiene es un travesti Laverne Cox tiene boca rara ¿no? bueno número 6 es bonita pero no sé quién es Gina Dewan Tatum no conocemos ninguna ¿no? no estamos en el top 10 de la más bonita del planeta sí pero no conocen a gente número 7 pero algo del de Charlie Tatum Jay Mitchell la número 7 no tampoco mucho gusto me inventé de Disney de la época de Disney número 8 Gabriel Unión ah o la Unión o Gabriele sí Gabriel Unión no la tengo tampoco en el número 9 me aburrí mariano me aburrí pará quedan dos estamos nombrando gente la gente ni ve las fotos no pero pará pero que las googleen Ariana Grande Ariana Grande Latina ¿no? supongo no tengo no Ariana Ariana de descendencia latina claro claro pero Ariana Grande con descendencia latina como Cristina Aguilera y el número 10 para Vanessa Hüttgen esa sí esa sí esa de Disney yo no conozco ninguna más en Google puse AR o sea dos letras nomás y el recomendado fue Ariana Grande o sea que es conocida bueno deben ser a ver ¿podés ubicarme a la número 2 a ver quién es? Gigi Hadid realmente es bonita es con G Gigi con J con G con G G-I G-I Hadid Hadid fue la primera que me salió la primera Gigi que te salió sí la primera Gigi Hadid los padres son Mohamed Hadid y Yolanda Foster tiene como 6 hermanos ¿pero qué es? ¿qué es ella? modelo y una personalidad de la televisión estadounidense ok en el número 3 ¿podemos ubicar a la hija de Ana Más Ferreira? sí ¿cómo se llama? a ver quién es Taraji P. Henson con H Taraji con J con J Taraji P. Henson es la primera que me salió la primera Taraji nació en el 70 un 11 de septiembre una fecha complicada ¿en el 70 nació? en Washington tiene 45 sí tiene un hijo se llama Marcel Henson ¿quién es? y ella es actriz y cantante mirá en el punto número 3 entró al podio y la tafulera les quiero decir y no es muy linda las 10 más lindas de arriba de la plata sí primera que le saca si no nos vamos qué bravo qué difícil esto sobre todo porque María Gomenzoro si yo estoy escuchando si algunas balas no, no, no tienen que ser famosas si algunas balas pican cerca María Gomenzoro entra en mi top 10 de Uruguay entran María Gomenzoro Patricia Wolf Noelia Campo Martina Graff no sí ellas cuatro sí y bueno qué sé yo después hay más pero ellas cuatro Argentina una muy linda Pamela David es muy linda Pamela David es preciosa esta la que le gusta a Pablo es divina Marcela 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 Natalia Oreiro entra que es uruguaya Natalia la gurisa esta que tuvo problemas y ahora está mejor Celeste puede ser pero está medio chacaroso pero la agarrás de bilonga en el ambiente bueno en el mundo de las modelos capaz que entra Sofía Sámolo ¿no? claro que sí Ingrid Grudke grandota creo que era misionera esa me encanta sabes quién estaba por ahí no que era no que se iba a hacer de paz de posadas misiones sí es verdad bueno está la que se casó con el cantante estadounidense ¿sabes que a mí lo pilato no le puede tanto? igual que la otra ¿cómo se llama? la otra bizarra que también anduvo con redrado la de los dientes raros no, no esa no es muy linda la Salazar no yo no puedo dejar afuera disculpenme a una Susana Romero no sé ni en qué gana le conto Susana Romero te mostraría una foto de Susana Romero no, Susana Jiménez nunca me pareció que hace el aviso carajo segunda pelota especial